¡Lalalalalalalala! No me acuerdo que era lo que teníamos que hacer No me acuerdo ya Buah, tío Tenía que explorar, creo, o algo No sé Eh, he vuelto al mismo sitio ¿Estamos perdida? ¡Uy! Qué siniestro Vale, aquí estaba la tía Qué mal rollo, tío ¡Uy, está hablando! ¡Frio! ¡Mucho frío! ¿Yuka tiene frío? Tal vez debería calentar la habitación Es decir, hay una chimenea ahí ¿Eh? ¿What? ¿Había algo en el espejo? ¿Una llave? Tú, loco Nada, nada Ya, una chimenea Si tuviera fuego y leña podría calentar la habitación Aunque no estoy segura de si eso estará bien Debo pensar sobre esto ¿Y si la quemas, tío? ¿Es aquí? ¡Oh! ¡Uy! Estamos en el piso 2, tío Qué siniestro Uy, otra vez ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? He dicho tan feo Dios Es tan rancio, tío Un reloj Ok ¡Uy! No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Hola Oh, un libro abierto Me fijo en todo menos en el libro abierto En el centro del mundo es el lugar secreto de los dioses Los verdaderos secretos duermen por siempre en secreto What the fuck Yo, Seitaro Encontraste un... Ah, no, eso yo Perdón Yo, Seitaro Encontraste un mapa Nah, nada aún Pero ese estudio parece ser el lugar apropiado Voy a mirar aquí Tú ve a buscar en otro lado ¿Qué pasa? Yuka ¿Por qué demonios le pasó eso? Es decir Es lisa y llanamente ridículo, ¿no es cierto? Qué expresión tan rara, ¿no? Que un cuerpo se hincha de esa manera Yo también estaba preguntándome eso Se ve bastante mal para ser una alergia Y una infección Bueno, nosotros estamos bien, ¿no? ¿Qué hay de ti? ¿Alguna idea? No Eso fue solo un sueño No era real Lo siento No se me ocurre nada Tendrías que decírselo, tía Sí, me lo imaginaba Por ahora voy a buscar el mapa Y ven a preguntarme si necesitas algo O sea, hay que buscar un mapa Hay que buscar cerillas Ok Oh Oh Unosante de libros Tiene algunos álbumes ¿Esto qué es? Una vieja pintura hecha por un niño ¡Uy, su madre! Qué dicho tan feo Que un niño Dibuje a alguien llorando Un piano Otra foto ¿Eh? ¿Una sirena? Y luego está la sirena llorando O sea, que siniestro tú Cerrado Pues usa la llave, ¿no? No puedo usarla No, no puedo usarla ¡Joder, tío! Cerrado ¡Joder, tío! A ver, vamos a ver qué hay por aquí Está cerrado desde adentro Puedes ver un cierre a través de la abertura ¡Joder, tío! ¿Qué? ¿Esto es cera? ¿Eh? ¿Hay algo atorado en la cerradura? ¿Cera? Pues derretirlo con fuego, tío Aquí el fuego es la clave Está clarísimo Pero vamos a ver ¿Qué pasa con las mujeres? ¡Uh! ¡Uh! Peceras Peces de colores muertos flotan en la pecera ¡Qué mal rollito, tío! ¿Eh? ¿Una luna? Bloques de juguete Uno de ellos dice Chie en él Seguro que era la niña esa O un niño Un cuaderno ¡Ama, papá! Compró un montón de pescaditos Los pescaditos son muy adorables Me encanta mirar a los pescaditos ¡Jopeta! ¡Qué siniestro! ¡Uy! Una pelota Dice Chillo en ella ¡Uy! Eran dos Un cuaderno ¡Odio, papá! Encerro un montón de pescaditos Los pescaditos son tan lamentables Odio mirar a los pescaditos ¿What? ¿What? ¿Gemelos? ¿Mellizos? Peces de colores muertos flotan O sea Qué siniestro What the fuck Hay algo en la maceta ¡Ugh! El hueco es demasiado pequeño Para mi mano Déjame intentar darle la vuelta ¡Oh, mierda! Esto es muy pesado Ni siquiera puedo levantarlo Tendré que alcanzarlo De otra forma ¿Una katana? Lol Este tío está loco, ¿eh? Estanterías contienen cosas variadas Pues ya podrían tener un anzuelo O algo Está cerrado desde adentro Puedes ver un cierre a través de la abertura ¡Jo, beta! Tío, es que no hay forma No hay nada que me pueda ayudar Todo está cerrado, tío Todo está cerrado Llave de la habitación ¿De qué habitación? Tiene que haber una habitación cerrada ¿La mía? No Habitación Habitación, habitación Hey, Yuta ¿Qué demonios estás mirando? Tú también debes buscar el mapa Ya, ya sé No me gusta cuando estás gritando Estaba tomando un descanso Para mirar estas pinturas Hay muchas pinturas hermosas En esta casa Son impresionantes ¿Qué? ¿Qué? O sea, hola Se ha ido Así, sin más ¿Dónde se ha ido el tío? ¿Eh? Lol Ha desaparecido Tu chaval Se ha ido Qué loco Tiene que haber una habitación cerrada O sea, la llave ¡Jo, beta! Pero bueno ¿Pero qué te ha pasado con las pinturas? ¡Yuta! ¿Estás de flojera otra vez? Perdón ¿What? ¿Cuál es su problema? ¿Qué le pasa, tío? ¿Ves? Otra vez aquí Hostia, qué mal rollito me da esto, ¿eh? ¡Yuta! ¿Todo bien? ¿Que hay que perseguirlo? ¿Que? La ha perdido, ¿verdad? No puedo culparlo Pues habrá que buscar Todas las pinturas de la casa, tío Porque es lo que está haciendo, hombre ¡Jobar! ¡Oh! Se abrió Al fin se abrió, tío Y ahora, ahora ¿Qué por aquí? Lleno de cosas pequeñas Una lámpara de pie Una cama Una pintura de un paisaje Primera vez que es una pintura de un paisaje Sin ser de mujeres Una cama cubierta de polvo ¡Oh! Algo me pincha la mano ¿Un alambre? ¿Por qué? Un alambre en una cama ¿Eh? ¡Oh! Espérate Esto es Esto es Este ¿Qué es esto, tú? Dos ojos Dos ojos Cinco abajo Dos a la derecha Uno abajo Pero ojos ¿Por qué ojos? No entiendo ¿Son las camas? ¿Qué son estas cosas redondas? ¿Ojos? Y los números No entiendo nada Son pasos Uno, dos, tres No, 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 no me da Tío Pero los ojos Tío Que da mal rollo, ¿no? No sé qué puede ser ¿Y si abro con esto? ¡Oh! ¡Esa es! ¿Puedo levantar el pestillo con este alambre? En plan ninja, ¿no? Has atascado el alambre en el hueco Y levantado el pestillo ¡Oh! ¡Una habitación escondida! ¿Qué hay aquí? Tío, ¿por qué no hay luz en esta casa? El reloj está parado Ya no está corriendo El único reloj de la casa que me gustaba ¿A dónde ha ido su resorte? Pensando en ello ¿No está dentro aún? Ese objeto protector mío Tal vez no sea capaz de alcanzarlo ahora ¿Un reloj? What the fuck Contiene kimonos Esto es de una mujer, ¿eh? Una lámpara Esto era de una mujer Una cómoda Un futón ¡Oh! ¡Oh! ¡Locura! ¿Cómo cambia de...? ¿Y el armadito este? El ropero contiene algunos futones ¿Qué dices tú? ¿No hay nada raro? Pues vaya ¿Para qué he entrado yo aquí? ¿Para nada? Pues no Pues vaya No hay nada ahí Mmm... Pero ¿y lo de los ojos? Es que aquí puede ser lo de los ojos, tío No tengo ni una más remota idea ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? Vale, venga Eh... La vieja mansión Oh, sobre la vieja mansión Solo debe salir al frente y girar a la derecha Tal vez investiguemos ahí también si no hay un mapa aquí No estás pensando en ir ahora, ¿cierto? Busca en esta primero Cállate, ya lo sé Solo estaba preguntando Claro, claro Ja, ja Otra pregunta A ver El cuarto de Yuka ¿Crees que debería encender la chimenea en el cuarto de Yuka? Ella parece tener mucho frío Sí, tal vez sea una buena idea Pero no tenemos nada de leña, ¿o sí? Supongo que sí encontramos un poco, pero... Joder, no lo sé tampoco Otra pregunta Las pinturas ¿Pinturas? ¿Te refieres a las de Ofelia? ¿Feli quién? Es un personaje de Hamlet Por ser una protagonista trágica Suelen pintarla mucho De hecho, todas las pinturas de aquí Representan exactamente la misma escena ¿Sabes a qué refiero? O sea, a la muerte, ¿no? No sé Supongo que todas están en el agua Me refiero a la escena de muerte de Ofelia El padre de Ofelia es asesinado Su amor la abandona Entonces ella se ahoga en un río Nunca se aclaró si fue un suicidio o un accidente Así son la mayoría de las pinturas de Ofelia Supongo que trae la inspiración de muchos artistas Sí, no entiendo de qué mierda estás hablando Nunca lo harás, ¿cierto? Madre mía Menudo personaje, chaval Ya, el problema ahora es que ¿Por qué? O sea, ¿qué hago con lo de los ojos? ¡Ey! ¡Los ojos! ¡Los ojos son los peces! Aquí sí que puede Uno, dos, tres, cuatro y cinco Era uno y dos Uno abajo Ocho a la derecha Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Tres arriba, dos a la derecha Uno, dos, tres Uno y dos El piso está rechinando aquí Apuesto a que podría quitar una tabla ¡Quítala! ¡Oh! Un recorte de periódico ¡Oh, Dios mío! ¡Qué peligroso! ¿Qué aquí? Objetos Artículo Es un recorte de un periódico de agosto de 1972 Ayer por la mañana Saeko Kawamoto de 29 años Y sus hijos Chie y Chiyo ¡Uuuu! La chica Los niños, siete y siete Fueron encontrados muertos en un canal de riego de la ciudad Testigos presenciales afirman que Saeko se estaba ahogando Incentivando a Chie y Chiyo a saltar en el canal después de ella Y ahogarse juntos ¿What? ¿Incentivó a sus hijos a morir con ella? Tía más loca, ¿no? ¿What? ¡Tú, tú, tú! ¿Qué he descubierto algo? No, no tengo ninguna pregunta, leñe ¿Qué? Eran el contrario el uno del otro ¿Eh? ¿Mm? Esta estantería se ve súper tambaleante Me pregunto si puedo moverla ¡Wow! ¿Qué es esto? Hay un gran hueco O sea, ¿Hola? ¿Hola? Tengo un... ¡Uh! Pasadizo secreto ¿Qué es esto? Algunos trozos de papel Muchos documentos ¡Wow! A ver ¿Había un... ¿Había un me... Un... Me... Meteorología? ¿Meto... Propadoku? ¡Ah! No puedo leer esta mierda Tal vez Seitaro pueda ayudarme Esta tía me encanta, chaval Es toloca Está toloca, tío Ahora aparece monstruo ¡Ja, ja, ja! ¡Seitaro! ¡Ayúdame! Documentos Encontré esto en una pared Pero no puedo leerlos ¿Qué hay de ti? ¡Wow! Estos papeles son viejos Deben haber sido escritos En la era Showa Veamos Luego del regreso De mi abuelo de China ¡Ja, ja! Muy bien Se parece mucho A lo que estaba leyendo yo Me legó una metodología Para prevenir la propagación De gérmenes Escrito en este documento Para futuras generaciones Bueno La escritura está toda borrosa Pero prevenir la propagación De gérmenes Tal vez se trata Sobre crear un desinfectante ¿Por qué demonios Estaría eso aquí? Me supera Pero los conservantes Son importantes Para almacenar comida Ya que no solían Tener refrigeradores ¿Comida? ¿Y qué tengo que hacer yo aquí? ¿Ahora me voy a la cocina o qué? Pues vale No solían tener refrigeradores Pues vamos a la cocina Aquí tiene que haber algo ¡Oh! Unos palillos No sé lo que dijo Pero no importa Palillos de cocina Palillos largos ¿Para qué? ¡Ah! Para sacar lo de la Lo de la jarra ¡Tú! Está todo bien pensado Vamos allá Usted ¡Ajá! Lo tengo Espera ¡Mierda! Es solo una llave Solo dice ¿Llave de qué? La llave para la oficina del señor Vale Y a ver cuál es la oficina del señor ¿Sabes? Ahí todo loco Esta casa más grande Tío No, esta no es Cerrado Llave ¡Bingo! ¿What? Pero qué manía con los peces ¿Qué eres tú? ¡Un topeces! Una pecera Peces tropicales Nada de adentro O sea Los tiene vivos O sea que Se ocupa de cuidarlos Topes tropicales Sí Cubo de basura lleno Lleno de novelas Un cuaderno Todo terminó aquel día Debo arrepentirme Ya no puedo volver allí Lo bloqueé Con ese año y mes triste Es como la clave ¿What? No tiene martillos y esas cosas ¿No puedo salir fuera? Otra vez Qué manía Con la muerte de Ofelia Tío Lleno de ropa Que huele a gente anciana Probablemente del señor Muy educado Tío ¿La clave de qué? Lo bloqueé Con ese año y mes Tristes como la clave No venía en el artículo ¡Ah, sí! Agosto de... Ah, miércoles Agosto de 1972 ¿Qué se abre con esa clave? Cosas variadas Tiene... ¡Ay, tu madre! ¿Qué ha sido eso? ¡Tú! ¡Qué mal rollo! Dios, ¿lo habéis visto? Era un pequeño screamer, tío Unos ojos ahí Raros Qué manía Me va a asustar a la gente No sé por qué juego estos juegos ¡Eh! ¡Está cerrado! Lo de los futones ¡Está cerrado! Mirando más de cerca Hay un panel entre Un futón y la pared ¿Pero cómo lo vas a mirar Si está cerrada la puerta? ¡Deñe! Un trozo de papel viejo, tú Objetos Papel viejo Escrito con pincel Claro Sí, no puedo leerlo Ir a preguntarle si estamos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loca! Me aparece un monstruo ¡Ey! Rin, ve aquí un segundo Voy, voy ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué es Eitaro? ¿Encontraste un mapa? ¡Nap! Ahora voy a buscar en otros lugares Además del estudio Pero primero deberías tener esto Me chero y una linterna ¿Por qué tendrías una jodida linterna? ¿Y por qué debería importarme? Piénsalo, idiota No hay energía, ¿cierto? Y se va a hacer de noche pronto Necesitamos luz para seguir buscando Hay una para Yuta también Así que entrágasela cuando puedas Bien, entendido Espérate, no te vayas Yuta está en su habitación Supongo que iré a ver si quiere esto Tío, no te vayas Que tenía que preguntarte Lo del este Y encima la linterna O sea, ¿se va a poner todo esto oscuro? No, tú eres... A ver, sí, tal Fui a ver a Yuka hace un rato Pero no hay cambios Ni para mejor o peor Voy a tomar una siesta Si no hay ningún mapa aquí Tal vez tendríamos que ir a la vieja mansión Uh, no te vayas a dormir tú Que van a ir a por ti Está clarísimo Una chimenea Eh... Pienso sobre eso Sí, venga Mechero Oh, cierto Debo darle a Yuta a su linterna Será mejor que me apure antes de que oscurezca Jobar Yuta está adentro Yuka ¡Yuka! Ah, él ¡Yuka! ¿Qué pasa? Él está Mast... ¡Lora! ¡Qué locura! ¡Dios mío! Él está masturbándose ahí Uh, me va a poner enferma Yuka también Realmente se ha enamorado de ella Sin mencionar que haga estas cosas Ahora En esta situación No soy lo suficientemente valiente para irrumpir ahí Dejaré la linterna y el mechero aquí Que él se encargue Ah, necesito lavar mi cerebro Ja, ja, ja Debería descansar pronto Estoy cansada de caminar todo el rato Lol, tío ¿Qué locura? Ah, mierda Estoy muy malditamente preocupada por Yuka Como para poder dormir No puedo simplemente estar durmiendo en un momento como este Tengo una linterna Así que iré a buscar el mapa Aún no he mirado en la vieja mansión Y ya que tengo un mechero Tal vez pueda entrar en la habitación del segundo piso con cera en la cerradura Intentémoslo ¿Qué? ¿En serio tengo que ir de noche? Estás flipada, tú Estás flipada, loca Estás toroca ¿Eh? ¿Y el tío dónde está? Ah, está durmiendo Oh, soy Taro Me siento sola Así que vamos a dormir juntos Sí, sí, sí Ah, lárgate Tengo sueños No me importa si tienes energía extra Ve a dormir Pff Eres tan aburrido Ah, es su novio Ja, ja, ja Qué loco, tío A ver, ¿qué ha pasado con Yuka y con Yuta? Yuta Yuta Sigo aquí medio muerta Qué raro Sí, vamos a entrar en la chimenea Una chimenea Ya Mira, no tengo leña Pues vale, ok No quiero verla ahí durmiendo todo despaterrado No voy a entrar Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ay, Dios Hay que... Vale, ¿a dónde vamos? Arriba por la habitación de Cera Que me da mal rollito O a la vieja mansión A la vieja mansión y del palo, chaval Prefiero mirar por aquí Que todavía hay vida Y hay luz Más o menos No sé, habrá algo tolado en la cerradura Cera Cera Vale Vamos a derretirla Has quemado la cerradura con el encendedor derritiendo la cera Venga, ahora ábrela Es que hay que tener narices ¿Y qué ser? Vamos Es que más bruta esta tía Un reloj Los estantes están vacíos Una caja de aspecto caro No tiene nada dentro Pero tío No hay nada en la cómoda No hay nada en la cómoda Jobar Una carta ¿Qué pone? Carta Carta Querido Yukio Shushi Chida ¿Se oye algo? Supongo que el asunto ha expirado Mi abogado insistió en que demande compensación para mi angustia emocional Estoy solo ahora Así que solo lo aceptaré para cubrir el costo de la crianza de los niños Los niños parecen volver a ser felices como antes Tal vez gracias al asesoramiento Pero dame tiempo para considerar tu oferta Como los niños, mis heridas aún deben curarse A propósito, parece que Chiyo perdió la llave Llave del depósito mientras estaba jugando a la sala del piano Lo siento Pero tendrás que encontrarla por tu cuenta Llave del depósito mientras estaba jugando a la sala del piano Cuídate, Saeko Kawamoto O sea que en la sala del piano hay algo Hay una llave Que hay que buscar Y hay alguien aquí hablando, ¿sabes? ¿Ves? Se escucha algo, tío No me jodas Qué mal rollito, tú Espérate, la sala del piano donde estaba Era esta, ¿no? No, no era esta Estaba abajo, tío Tengo que recorrerme esto Es que ¿a quién se le ocurre venir aquí de noche? Es que hay que ser idiota, chaval Hay que ir, vamos Es que, de verdad Un piano juntando polvo Tío, ¿dónde está la dichosa llave? Tiene que haber una llave Jobar Pues venga Alalalalalalalala Yo estoy peinando aquí todo Pero se supone que había levantado la tabla Peinando aquí la sala Estoy peinando la esta Igual en el sofá No hay nada, tío Loco Qué mal rollo, tío ¿Eh? Hay algo entre el marco y la pintura ¿Lol? Tengo la llave ¿Llave de qué? Depósito Ostras, chaval Depósito Es que qué mal rollito Qué mal rollito, chaval Bueno, bueno, bueno Vamos a dejarla aquí Porque me está entrando una cosa Que vamos, que flipas La madre que lo parió Bicho ¿Algo acaba de pasar de largo? Jo, beta Madre de mi alma ¿Pero por qué te vas a lo por ahí, lincha? ¿Por qué? Bueno, vamos a dejarlo aquí Se está poniendo muy interesante Ostras, me han puesto las feras de punta Uy, no puedo Bueno Espero que os haya gustado No olvidéis que El próximo martes a las 6 de la tarde Subiremos un capítulo de Pokémon Esmeralda Random Lock Y en la semana siguiente O quizás antes Incluso con Barito Hagamos otro capítulo de esta serie Así que Estad muy atentos Espero que os haya gustado No olvidéis comentar abajo Si os ha dado algún susto Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!